Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo corte informativo en el 14, esta es la información más relevante de la jornada hasta este momento. Por cuarta ocasión, un tribunal colegiado ordenó la libertad inmediata del fiscal de Morelos Uriel Carmona, esto luego de declarar fundado el recurso de queja que interpuso Carmona contra la prisión preventiva que se le dictó por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra, alias el Diablo. La sesión de los magistrados duró apenas cinco minutos. Y este jueves, cerca de 3 mil migrantes aturaron las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas, en busca de un permiso de tránsito por el país con el fin de llegar a Estados Unidos. Las personas extranjeras, en su mayoría de origen cubano, protestaron afuera de las oficinas de regularización en demanda de esta solicitud. Recordemos que a lo largo de esta semana ya se presentaron concentraciones de miles de migrantes, también en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de Tapachula, provocando una avalancha que dejó decenas de heridos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la ONU por qué no actúa para atender las crisis migratorias que atraviesa el mundo, además a las grandes potencias y organismos financieros internacionales por no fomentar el apoyo a los países más pobres, con el fin de que las personas no tengan que abandonar su territorio. Y en temas de salud entró en vigor en México la prohibición de ácidos grasos trans de origen industrial para la elaboración de aceites, grasas comestibles y alimentos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la importancia de esta disposición radica en que las grasas trans son las causantes de entre 20 y 50 mil muertes al año. Cabe aclarar que los ácidos grasos trans de origen industrial son aceites líquidos vegetales a los que se les aplica un proceso de hidrogenación con el objetivo de convertirlos en sólidos y que financieramente resultan muy útiles para la elaboración de ciertos productos alimenticios procesados. Esto sin más detalles en punto de las 8 de la noche en Informativo 14.